cómo estamos gente de youtube en un nuevo vídeo donde conoceremos los pasos para crear un correo electrónico en los servidores de gmail como primer paso debemos de tener una conexión a internet muy estable como el segundo requisito podemos tener lo que es un número de teléfono a la mano por si lo llegamos a necesitar en un potencial futuro y después de eso debemos de tener un navegador de internet ya sea google chrome ya puede ser opera puede ser safari puede ser mochila cualquier navegador de su preferencia luego debemos de abrir nuestro navegador vamos a abrir el navegador en este caso de google chrome tenemos una conexión a internet y en los navegadores de internet generalmente en la mayoría tiene lo que es la barra de direcciones todo lo deben de tener en la barra de direcciones nosotros vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir la dirección www.gmail.com escribimos esta dirección para que automáticamente nos lleve donde nosotros queremos crear nuestro correo electrónico presionamos un enter y con toda facilidad nos cargará esta página si a usted en algún momento no le carga esta página no se preocupe puede cargarle le mostraré esta otra página le puede cargar esta otra página pero si a usted en algún momento quiere crear su correo electrónico le carga esta página no se preocupe le puede cargar esta usted que es lo que debe de hacer si le carga esta interfaz principal de gmail lo que debe de hacer es darle clic donde dice crear una nueva cuenta porque nosotros no tenemos una cuenta usted le da clic en crear una nueva cuenta y si ya lo tiene que no es nuestro caso damos clic en iniciar sesión pero como nosotros no tenemos una cuenta de correo electrónico en gmail le daremos clic donde dice crear una nueva cuenta si le carga a usted este y le cargará este formulario pero si a usted no le cargo esta pantalla sino que le cargo esta pantalla que es exactamente lo mismo pero un poco diferente le estoy poniendo los diferentes escenarios que se le pueden presentar al momento de crear el correo electrónico si a usted se le carga esta esta página no se preocupe lo que debe de hacer es lo siguiente darle clic donde dice crear una nueva cuenta justamente en esta parte es donde nosotros va daremos clic izquierdo y nos cargará exactamente el mismo formulario que se nos cargó anteriormente puede ser que en algunos casos le salgan un gran listado de correos electrónicos que se han ubicado y que han ingresado otras personas y que se han guardado si hay guardadas muchas direcciones de correo electrónico desplácese hasta la parte de abajo que ahí encontrará donde dice agregar una cuenta o crear una cuenta usted dará clic en esta parte donde dice crear una cuenta y me va a cargar exactamente el mismo formulario que nosotros teníamos en el otro en la otra pantalla pero si no es en el caso le voy a presentar otro posible escenario que en el cual se nos puede presentar si a usted no le presenta ninguno de estos dos casos que es lo que posiblemente les presentará a usted se le puede presentar automáticamente lo que es un correo electrónico de gmail ya abierto cuando usted escribe la dirección puede ser que una persona se le haya olvidado cerrar su correo electrónico y que es lo que ha sucedido ha dejado su correo electrónico y al momento que usted quiera crear su correo electrónico le aparezca de una sola vez un correo abierto esto no le debe de pasar a usted porque usted cada vez que ingrese a su correo electrónico lo debe de cerrar si en el caso hipotético que usted le salga automáticamente una pantalla de este tipo que es lo único que debe de hacer no observar archivos de otras personas ni observar el correo electrónico de otras personas sencillamente se va en la parte de donde dice el nombre del correo electrónico usted da clic izquierdo sobre ese icono y le aparecerá lo que es la opción donde dice salir le da clic donde dice salir y automáticamente estaremos saliendo del correo electrónico de otra persona que se olvidó cerrarlo y nos lleva nuevamente donde dice crear una nueva cuenta y si al momento de esta pantalla como les repito aparece en un listado de correos electrónicos usted desplácese hasta la parte final en la parte final debe de aparecer donde dice agregar una nueva cuenta o en su defecto crear una nueva cuenta y es lo que nosotros estamos haciendo así que le he presentado los tres posibles escenarios que se le pueden presentar al momento de crear un correo electrónico entonces después de haber presentado los tres posibles escenarios pasamos a lo que es el llenado del formulario este formulario es el que debemos nosotros llenar para que nuestro correo electrónico sea válido entonces vamos a colocar nuestro nombre colocamos nuestro apellido colocamos dice elige tu nombre de usuario que es el nombre de usuario es la dirección de su correo electrónico que va a utilizar de acá en adelante el arroba gmail.com no tiene que agregárselo porque automáticamente el formulario se lo coloca acá en este caso vamos a inventarnos un alias vamos a ponerle saul le voy a colocar .hernandez y luego damos clic en la parte a ver si está habilitado puede ser que a usted le aparezca esta misma este mismo error cada vez que usted observe unas letras rojas abajo de la caja de texto eso significa que es un error entonces debe de corregirlo y lea lo que dice dice otra persona ya está utilizando este este lo que es este nombre recuerda que los puntos y las mayúsculas no se tienen no se toman en lo que no se tienen en cuenta los nombres de usuarios entonces inventémonos otro a la primera ocasión usted debe de inventarse un alias que sea correcto le vamos a agregar un número a ver si ahora sí ya me lo deja dice aún está utilizado saúl punto hernández 10 está utilizado coloquemosle otro punto 10 veamos a ver si hay otra persona que ya está utilizado coloquemosle ahora un 34 y así lo debe de hacer hasta que ya no le salga el error en este caso nuestro correo electrónico es recomendable acá que lo anotemos porque en algún momento usted lo va a necesitar para ingresar a lo que es su correo electrónico en este momento le recomiendo que lo anote en un papelito por aparte para que no vaya a tener dificultades en los próximos pasos porque eso lo colocamos este porque el arroba gmail.com automáticamente el formulario se lo coloca eso no lo debemos de colocar miren entonces ya observamos de que ese usuario es válido que no hay ninguna otra persona en el planeta tierra que esté utilizando ese usuario cada vez que le tiro un mensaje de error acá es porque otra persona está utilizando ese usuario la contraseña debe de tener cinco requisitos deben tener mayúsculas deben tener minúsculas debe tener símbolos debe tener lo que son números y como mínimo deben de ser ocho caracteres así que todos esos requisitos debemos de tomarlos en cuenta al momento de crear una contraseña segura de lo contrario si usted crea una contraseña por ejemplo me estoy inventando una contraseña acá le puede decir dice la contraseña está en óptimas condiciones hemos cumplido con todos los requisitos pero usted se inventa una contraseña una contraseña por ejemplo que sea solo letra le puede generar algún determinado momento le puede ocasionar problemas así que lo recomendable es que la contraseña debe tener letras mayúsculas minúsculas números símbolos y como mínimo debe tener ocho caracteres así que nos vamos a crear nuestra contraseña recomendable también que usted anote su contraseña por si en algún determinado momento usted la va a necesitar miren la contraseña ahí nos saldrá un mensaje que la contraseña es óptima hemos creado nuestra contraseña y dice confirma su contraseña debemos de volver a escribir nuestra contraseña exactamente que acabamos de escribir bien y le puede salir este error dice las contraseñas no coinciden quiere volver a intentarlo sí que por qué sale ese error ese error sale porque usted escribió una contraseña en la parte de arriba pero no está escribiendo la misma debe de ser exactamente la misma bien ahora hemos escrito exactamente la misma contraseña en la en la casilla número donde dice crear una contraseña debe ser exactamente la misma donde dice confirmar la contraseña y luego ponemos lo que es el día en que usted nació su fecha de nacimiento podemos poner lo que es un año podemos colocar la fecha que le puede decir acá qué género si es hombre o mujer podemos nos dan otro formulario donde dice otro en algún determinado momento no está definido todavía entonces ahí está la opción que dice otro no prefiero no decirlo el formulario nos da esa opción de que podemos poner si somos hombres o mujeres si es otro si o prefieren no decir que usted decide cuál coloca de preferencia colocar el número de teléfono en este momento lo vamos a dejar sin número de teléfono si en los pasos siguientes nos pide un número de teléfono si obligatoriamente vamos a tener que ingresar por el número de teléfono para que en el número de teléfono nos manden un código para poder utilizar correctamente el gmail porque lo contrario se nos puede bloquear a los tres días la dirección de correo electrónico actual si en todo caso usted tiene un correo electrónico pues que puede escribirle en este caso pero si no tiene lo podemos dejar en blanco no hay ningún problema la ubicación en este caso estamos en el salvador es de centroamérica usted coloque su país de origen y le da siguiente paso bien y dice acá en el en el acá nos dice privacidad y condiciones de término debemos de leer todo esto generalmente no se lee mire vamos hasta la parte de al final y no así nos habilitará donde dice acepto mire cuando usted da clic acá puede ser de que en algún determinado momento nuestro formulario esté llenado incorrectamente mire el formulario no debe de tener ningún mensaje de error yo no tengo ningún mensaje de error en la llenada de formulario si hay un mensaje de error debe de corregirlo lea lo que dice y corrígalo porque lo contrario no le va a dejar pasar al siguiente paso damos siguiente hoy si daremos clic vamos a leer todo esto le damos en que usted acepta los términos los términos de licencia de utilización y le saldrá lo que es esta pantalla en esta pantalla automáticamente ya le dice que usted ha creado un correo electrónico y cuál es su dirección de correo electrónico dice bienvenido tu nueva dirección de correo electrónico es en el caso saúl.hernández 10.1034 arroba gmail.com el otro punto usted no le no le haga no le tome importancia ahora esta pantalla nos da el ok de que nuestro correo electrónico ha sido creado correctamente recomendable si usted no lo copió en un papel por aparte su correo electrónico pues puede copiarlo en este momento así que después de esto usted fácilmente le da clic donde dice ir a gmail al momento de que usted le da clic donde dice ir a gmail le cargará esta esta pantalla y le dan le saldrá dice saúl te damos la bienvenida a gmail este mismo mensaje le saldrá a usted cuando haya creado su correo electrónico en gmail correctamente siguiendo todos estos pasos mencionados anteriormente usted puede darle en siguiente acá nos dan un pequeño tour para tener un manejo y un control mucho mejor de nuestro correo le podemos dar en siguiente disfrutemos en cualquier dispositivo la cuenta va a ser puede ser utilizada en cualquier dispositivo si usted no quiere leer todo esto fácilmente le puede dar clic en lo que es la equis pero nosotros como esta primera ocasión no estamos el correo electrónico solo el principio mire después de eso dice nos dan nuevamente el correo electrónico anótelo si usted no lo ha anotado en un papelito por ahí porque puede ser que se le olvide en algún determinado momento pero si usted lo tiene anotado no va a tener ningún problema ahora si le damos clic donde dice ir a gmail y esta es la interfaz que usted debe de obtener al momento de crear un correo electrónico en gmail excelente entonces ahora nosotros hemos creado nuestro correo electrónico fácil y sencillo acá no en otros vídeos vamos a mostrarle cómo podemos utilizar el correo electrónico acá podemos observar todos estos mensajes que aparecen acá son los correos que nos aparecen a nosotros dice acá nos ha caído un correo de bienvenida que hemos creado un correo electrónico podemos ver los destacados podemos ver los correos enviados podemos ver los borradores podemos ver a los contactos que están conectados en este momento así que este es nuestro correo electrónico ahora ya lo tenemos creado ahora cuál sería el siguiente paso a seguir cuando usted haya creado su correo electrónico debe de cerrarlo no se le olvide cerrar su correo electrónico cada vez que usted abra su correo electrónico obligación siempre cerrarlo si no puede llegar otra persona y ingrese su correo electrónico y tengamos dificultades así que como lo vamos a cerrar daremos clic en la parte superior derecha donde está la inicial de su nombre en este caso aquí me aparece el nombre de Saúl la inicial es S entonces damos clic en esa parte y nos aparece una ventana donde dice si queremos agregar una nueva cuenta o queremos salir usted debe de dar clic donde dice salir damos clic donde dice salir y ahora sí ya hemos cerrado nuestro nuestro correo electrónico miren esta es la otra pantalla que posiblemente a usted le aparezca cuando vaya a ingresar a otro a otro correo electrónico ahora bien ya que tenemos nuestro correo electrónico fácilmente creado ahora vamos a cerrar lo que es el navegador y vamos a hacer vamos a ingresar desde cero a nuestro correo electrónico lo cerramos y vamos a abrir nuestro navegador de internet lo abrimos recuerden la dirección la dirección era www.gmail.com damos enter y observe que es lo que le lo que le aparece a usted en algún momento esto le aparecerá a usted porque la computadora junto con el navegador automáticamente guarda su usuario entonces aquí no está pidiendo solamente la contraseña pero digamos de que ese no es su correo electrónico usted necesita acceder con otra cuenta es esto lo que le estaba mencionando si en algún momento usted no le sale eso pues fácilmente usted le puede decir acceder con otra cuenta o fácilmente le podría decir ingresar la contraseña y le damos acceder y fácilmente decimos que queremos acceder con otra cuenta con toda facilidad y aquí nos aparece esta opción todo esto posiblemente a usted le salga acaso donde usted le dirá agregar una nueva cuenta usted le da clic ahí y ahora sí ya nos aparece nuevamente lo que es lo que teníamos anteriormente nosotros como le decía anteriormente usted puede tener varias opciones puede tener varias opciones de diferentes ventanas que le aparezcan en algún determinado momento puede ser que le aparezcan a usted la ventana que ya le había mencionado anteriormente acá en este caso usted lo único que debe hacer es iniciar sesión y bien cuando usted le da a iniciar sesión aparece automáticamente su correo guardado puede ser el de cualquier otra persona si es este caso usted lo que debe debe de decir es lo siguiente agregar una cuenta entonces como nosotros no tenemos nuestra cuenta la hemos anotado escribimos nuestra cuenta de correo electrónico esa es nuestra es nuestro alias acá sí cuando nosotros estamos ingresando nuestro correo electrónico si es obligatorio de que pongamos el arroba así que acá si debemos de poner el arroba y escribirlo correctamente guima punto com aquí si lo debemos de escribir completamente al momento vemos que hemos escrito nuestro usuario le damos siguiente y ahora sí escribimos nuestra contraseña hemos escrito nuestra contraseña y le damos acceder recomendable acá donde dice no salir de la cuenta si a usted le aparece este chequecito recomendación quítese dele clic y quite ese chequecito que significa eso si usted deja de ese chequecito que significa que significa que su correo electrónico siempre va a estar abierto no va a salir de la cuenta sino que se va a mantener abierto entonces recomendable quítese dele un clic y se va a quitar el chequecito y luego le damos acceder a la cuenta y en este momento estaríamos nos sale un mensaje donde dice un teléfono de recuperación es acá donde necesitamos el teléfono que les mencioné al principio del vídeo si usted quiere colocar su teléfono para tener un mayor control y seguridad de su correo electrónico lo puede colocar de lo contrario usted le puede decir sencillamente le da clic en listo y le va a cargar lo que es el correo electrónico nuevamente y así de sencillo creamos un correo electrónico espero sigan los pasos que les he mostrado en este vídeo así que si hay alguna duda podemos pueden escribir en los comentarios en otros vídeos mostraré cómo poder enviar y recibir correos electrónicos de gmail así vamos a mostrar otros servidores de correos así que éste serían los pasos para crear un correo electrónico recordarle siempre cerrar el correo electrónico dar clic acá en la inicial de su nombre y le da clic en salir y después de eso fácilmente ya su correo electrónico ya queda cerrado así que hasta acá llegaríamos con este vídeo nos vamos a ver en otro vídeo tutorial de cómo crear correos en yahoo cómo crear correos en hotmail y así de fácil usted puede tener su correo electrónico en gmail así que nos vemos hasta el próximo vídeo adiós adiós y